Comida para adelgazar. La comida para adelgazar suele constar de una reducción de calorías, y en la mayoría de los casos puede funcionar, pero hay que tener en cuenta uno de los elementos más importantes cuando quieres perder peso, el hambre. La gran mayoría de las personas tratan de comer menos pero se encuentran siempre con hambre, y al final caen en la tentación y comen hasta sentirse saciados. Hay algunas estrategias que podrías seguir para evitar sentir hambre a todas horas. ¿Qué comer para adelgazar rápido? Uno de los factores fundamentales que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir alimentos para adelgazar son los valores nutricionales. Dieta baja en carbohidratos. Cuando te alimentas a través de una dieta baja en carbohidratos vas a conseguir el mayor beneficio que hemos comentado anteriormente, evitar el hambre. Como los carbohidratos son azúcares tendrás la sensación de tener más hambre. Si sigues este tipo de dieta baja en carbohidratos, no solo reducirás el hambre, sino que también vas a aumentar la quema de grasa. En cuanto a qué cantidades deberías tomar de carbohidratos para perder peso, en realidad no hay una regla general para todo el mundo, pero podrías empezar con 20 gramos de carbohidratos por día, así que por el momento evita carbohidratos como los dulces y azúcares. Come cuando tengas hambre. Uno de los errores más comunes a la hora de seguir una dieta baja en carbohidratos es que se reduce drásticamente el consumo de carbohidratos, pero también de las grasas, y el cuerpo necesita al menos una de estas dos fuentes de energía para sobrevivir. Si reduces los carbohidratos y al mismo tiempo la grasa, vas a tener mayor sensación de hambre. Trata de comer lo suficiente como para sentirte satisfecho. No te alimentes con grasas saturadas, pero por el contrario si puedes incluir grasas sanas como el aceite de oliva, los aguacates, el salmón. Come alimentos tradicionales. Aliméntate con comida de toda la vida, es decir, los alimentos que puedes encontrar en tu casa. Así que con este consejo trata de evitar los alimentos que ves en los anuncios publicitarios, tales como barritas energéticas, o batidos sustitutos de comida. Uno de los problemas más frecuentes que puedes encontrar en este tipo de productos, es que te indican que son bajos en carbohidratos, y resulta que es todo lo contrario. Es decir, tienen una gran cantidad de azúcares que son carbohidratos, ya que lo único que quieren este tipo de vendedores es ganar dinero. Así que no te dejes engañar. Mide tu evolución. No se trata de medir simplemente la pérdida de peso, hay otros factores como el índice de masa corporal, que son importantes a la hora de medir tu evolución en la pérdida de peso. Por lo tanto trata de perder peso en grasa, y de aumentar peso en forma de músculo, ya que el músculo consume calorías y eso también te va a ayudar a reducir la grasa corporal. Para medir la evolución semanal de tu progreso puedes utilizar una cinta métrica, que la vas a colocar justo por encima del ombligo. No trates de mantener el aire, simplemente relájate y mide cuál es tu evolución en esta semana para compararla con la próxima semana. Piensa a largo plazo. Normalmente la evolución en la pérdida de peso no ocurre en un par de meses, porque cuando la reducción de peso ocurre tan rápidamente seguramente también estaremos perdiendo masa muscular. Lo normal es perder entre 1 y 3 kilos durante la primera semana, para luego perder alrededor de medio kilo por semana, por lo tanto piensen que puedes reducir unos 25 kilos por año. Hay algunos factores que deberías considerar para entender por qué algunas personas pierden peso mucho más rápido. Las personas jóvenes normalmente pierden peso mucho más rápido. Los que se alimentan con dietas bajas en carbohidratos suelen perder peso más rápidamente. La gente que hace ejercicio pierde peso con mayor velocidad. Evita la fruta. Uno de los consejos sobre comida para adelgazar es reducir el consumo de fruta, ya que este tipo de alimento contiene azúcares. Alrededor del 10% sería azúcar y el resto agua. Si tomas alrededor de 5 piezas de fruta al día entonces sería lo mismo que tomarte un vaso de Coca-Cola. Y aunque muchas personas pueden pensar que el azúcar de la fruta sería la fructosa, hoy en día las frutas al ser procesadas contienen mayor cantidad de glucosa. Evita la cerveza. La cerveza contiene carbohidratos simples que evitan la pérdida de grasa, por lo tanto si piensas en alimentos para adelgazar este tipo de bebida no te van a favorecer. Por el contrario podrías tomar vino, champán, whisky, brandy o vodka. Evita los edulcorantes. Muchas personas piensan que un buen sustituto para el azúcar son los edulcorantes artificiales. De esta forma van a ingerir menos calorías y perder peso. Según algunos estudios los edulcorantes pueden aumentar el apetito y el deseo de alimentos dulces. Una buena alternativa natural podría ser el uso de la stevia. Duerme más. Aunque parezca mentira cuando estamos descansando es cuando se produce una regeneración de todo el cuerpo. Al reducir el nivel de estrés también se reduce el cortisol, que puede provocar un aumento del apetito y del peso corporal. La falta de sueño puede conllevar un mayor aumento de la ingesta de dulces, lo que hace más fácil caer en las tentaciones. Suplementos de vitaminas y minerales. El cuerpo necesita una cierta cantidad de vitaminas y minerales esenciales para funcionar correctamente. Cuando no conseguimos aportar los suficientes nutrientes necesarios, el cuerpo aumenta la sensación de hambre. La comida nutritiva es la base para la pérdida de peso. Los alimentos no tienen suficientes vitaminas y minerales. Por lo tanto, si quieres asegurarte de incluir todos estos tipos de nutrientes puedes tomarte un multivitamínico. Reduce los lácteos y frutos secos. Hay algunos alimentos que podrías tomar para reducir el peso corporal como los frutos secos, pero en grandes cantidades también podrían conducirte a aumentar de grasa corporal. Algunos de estos alimentos son Productos lácteos Nueces Los lácteos contienen cantidades pequeñas de azúcar, y las nueces también son un tipo de carbohidratos, así que ten cuidado con este tipo de alimentos si quieres bajar de peso. Gracias por tu atención.